Magallanes TV Disfruten de este maravilloso día En esta oportunidad uno de los inmortales, Osvaldo Olivares, también inmortal de Navegantes del Magallanes, bienvenido Osvaldo Bueno, gracias, bueno, una vez más en la Casa del Béisbol de Venezuela y agradecido por todos estos eventos que está haciendo hoy día el Salón de la Fama Te veíamos en una de las actividades justamente con la generación de relevo, con lo más pequeño, parte de los integrantes de la Academia Navegantes del Magallanes Y justamente tú le decías unos tips muy importantes, le hablabas de los estudios, le hablabas de algunas tácticas para el bateo Resumir un poco tu mensaje hacia los más pequeños Bueno, una de las cosas dicen, y pienso que es así, es el batear, ¿verdad? Si uno se pone muy filósofo, uno no aprende a batear Yo creo que la vida le da a uno a veces esa actitud innata El que va a ser buen bateador se va a hacer desde el comienzo, cuando tiene 5 años y practicar Y aparte, bueno, lo más, lo que uno siempre le dice a los representantes y a los mismos niños, el estudio La preparación es muy importante para la superación del objetivo Si eres buen estudiante, vas a ser buen profesional en cualquier carrera que escoja Tú hacías mención a la mente, a la fortaleza de la mente Sí, porque el bateo es mental Yo pienso que el bateo Tú no puedes estar pensando cuando vas a batear en tu familia Tú no puedes estar pensando que si tienes hambre Tú no puedes estar pensando qué vas a hacer después del partido Tú debes estar pensando qué es lo que me va a lanzar el ciudadano que tengo al frente, ¿verdad? Y tratar entre uno, dice, que la bola no la agarre nadie Entonces, eso es un poder mental Si uno ve, por decir un ejemplo, una mosquita que está al frente del home Tú no puedes batear con eso Tienes que pararte y que se alejen Si el queche te está hablando, que son conocidos Mira que yo te voy a invitar para mi casa después del juego No, no, no puede, ¿por qué? Porque le estás haciendo caso al amigo Y lo que te está sacando es fuera de onda para que no batees Esas son las cosas, por eso que el poder mental cuando uno va a batear, igualmente Si tú eres picha igual Tú no puedes estar pensando Yo quiero sacar de ajo al señor Antonio Barba Yo quiero sacar de ajo a Ramiro Hermoso Tú no puedes estar pensando Yo quiero sacar de ajo a Willy May Pero si él no lo está bateando O sea, son esos tipos de cosas Esos mensajes que uno tiene Saca de ajo al que esté presente Fíjate, Ovaldo, que la importancia de que los más pequeños Conozcan a las grandes figuras del juego venezolano David Concepción a veces en conferencias Hace mención a que las generaciones más jóvenes Desconocen las figuras emblemáticas del béisbol Que eso no pasa en el mejor béisbol del mundo La importancia de este tipo de actividades Para que ellos tengan esa referencia de ustedes Claro, hoy día, bueno El museo de a unos años para acá Tres años le ha dado un vuelco, ¿verdad? A lo que es el béisbol Y cada vez que vengo para el museo Cada vez lo veo más acogedor Yo creo que nos quedamos pequeños A lo mejor cuando ya tengamos más edad Hay que hacer otro piso arriba Porque es muy pequeño para la cantidad de personas Que están asistiendo hoy día Necesitamos un espacio más amplio En esta oportunidad también Con un inmortal del Salón de la Fama Museo del Béisbol Como lo es Remijo Hermoso Remijo, bienvenido a Magallanes TV Muchísimas gracias Fue contento en esta mañana tarde De estar acá con este grupo En esta oportunidad Con Antonio Armas También Oswaldo Olivares Bueno, yo creo que mira Aquí es precisamente donde se reúne la crema De los béisbolistas venezolanos Es por eso que estamos contentos De tener este museo Y gracias al doctor Juan José Ávila Por tomarse, como se dice, a pecho Esta instalación Y aquí la vemos muy bonita Y es digno Y es una invitación A los deportistas que vengan Para que observen Aquí a toda esta constelación de estrella Que hay aquí en el Salón de la Fama Veíamos a los más pequeños En una charla muy didáctica Que tú les diste Hablándoles de bateo Del arte, de batear Y hubo algo particular Que tú dijiste Que tú ahora eres mejor bateador Que cuando estabas como jugador activo Sí, porque ahora No tengo las condiciones Pero tengo el cerebro Pues esto, esta recopilación Todo esto lo que yo aprendí Que no es que yo lo hacía Sino que aprendí A batear Con tantos instructores Tantas enseñanzas Tanto a escuchar A la gente hablar Lo que es el bateo El arte Porque como tú dices Es un arte Batear es un arte No todo el mundo batea Y no todo el mundo Sabe instruir Cómo batear Continuamos con más de esta actividad El 15 aniversario Del Museo del Béisbol Salón de la Fama También en compañía De muchas luminarias Del béisbol venezolano En esta oportunidad Con Luis Manuel Hernández Quien sin duda Es considerado El mejor jugador De béisbol amateur Del país Bienvenido a Magallanes TV Muchísimas gracias Bueno, fui considerado No Ya el tiempo No pasa en vano Sin embargo Quiero manifestarle Mi satisfacción Y mi orgullo De estar aquí En el Museo del Béisbol Porque esta es una obra Como se lo dije Yo hago En José Ávila Que no debe de caer Y todos los años Debemos hacer Un esfuerzo Para algún evento Hacer De manera tal Que se mantenga En el ánimo Y se mantenga En el recuerdo Todo aquello Porque aquí está El béisbol venezolano Aquí está Toda la fuente Del béisbol venezolano Yo me siento orgulloso Porque nosotros Fuimos exaltados Como el equipo Que ha ganado La única medalla De oro En unos Juegos Panamericanos Y eso Para nosotros Pues nos llena De honra Lo importante De todo esto Es sencillamente Que están aquí Los que deben estar Es decir Aquí no hay Preferencias Aquí todos aquellos Que hicieron méritos Y que forman parte De la élite Del béisbol venezolano Están aquí En el Museo del Béisbol Para mí es un orgullo Compartir con todos ellos Ahora Estuvimos con Antonio Armas Con Remigio Hermoso Con Oswaldo Olivares Y ojalá Cada año Puedan incorporarse Aún más Sobre todo Para que los muchachos Los nuevos pinos Los que vienen Puedan conocernos Y puedan tener De nosotros Las mejores recomendaciones De modo tal Que Bueno Que tengan un futuro Bien amigos En esta oportunidad Nos acompaña El es lugar de Venezuela Antonio Armas Lo que queda ¿Cómo que lo que queda Antonio? Es eso Inmortal del Salón de la Fama El Museo del Béisbol Y también del Caribe Bueno Antonio Hoy una actividad Muy especial Acá en el Museo del Béisbol Compartiste con Con la generación Del futuro ¿No? Tu principal mensaje O la principal vivencia Del día de hoy Además De que inauguraste Tu locker En el Salón de la Fama Bueno mira Primero Gracias por la oportunidad Que me das Yo tenía tiempo Que no visitaba Pues el museo De acá Del Salón de la Fama Y la verdad Que está bastante Bastante cuidado Está bastante bonito Yo no No había tenido La oportunidad Pues de llegar De traer Mis camisas O algo Pues para mi locker Y la verdad Que estaba bastante vacío Pues Pero ahorita En este momento Bueno Me siento orgulloso Pues dar las gracias Por la invitación Que me hizo De estar acá Pues en los 15 años De este museo Pues Que ya Pasa a ser parte De todos los peloteros Que están exaltados Del Salón de la Fama Acá en Venezuela Y que Bueno Tuve la oportunidad Pues de traer Unas camisas Y ponerle en mi locker Una camisa Cuando Mi primer Cuando debuté En Gran Liga Con los Piratas de Peebles Traje otra camisa De De Oakland Cuando Cuando jugué Con Oakland Y una camisa De Boston Con Cuando yo Quedé líder De Jorronero Por la Liga Americana La Liga Empujador Y La que no podía faltar Pues La camisa De León Del Caracas Y Y bueno Mira Es una alegría Un orgullo Estar acá Con todo Con toda esta gente Pues con todo esto El pelotero conocido De aquella época Pues como Es Juan de Olivares Remillo Hermoso Y Etcétera Etcétera Y No Tranquilo Estoy completamente A la orden Cuando me necesiten Pues Para venir acá A firmar autógrafos Yo sé que Este es una 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 ayuda más Para 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 el museo Y Espero que Muchos peloteros Pues Que estén acá En el Salón De La Palma Aquí en el museo Que Que Ayude un poco Mira Los que no traigan Traído las camisas Los zapatos O lo que sea Pues Que bonito Que lo traigan Porque eso Va a durar aquí Toda la vida Y eso Va a ser un ejemplo Para los muchachos jóvenes Que visitan este recinto Antonio El principal consejo ¿No? Tu un hombre Con tanto reconocimiento Dentro y fuera De Venezuela Para los más chiquitos Para los más pequeños Que quieren Hacer una carrera En el béisbol ¿Cuál es? Bueno mira Acuérdense que Tiene una carrera Que no es fácil Pero Yo creo que Con la ayuda De los representantes Pues Yo sé que Lo han hecho mucho Ahorita en estos momentos Pues muchos representantes Están pendientes Están bichos jóvenes Y mira Trabajo Hay más trabajo Y que Y que Lo único que les pido A ellos Pues que sean humildes Que la humildad Los llevan muy lejos Y Acuérdense que Cuando tú eres humilde Todo el mundo te quiere Cuando tú eres mal criado Nadie te quiere Entonces yo creo Que la primera Mensaje que le puedo dar A ellos Pues Que la humildad Los va a llevar bien lejos Y el trabajo Y con la ayuda De los representantes Pues mira Aquí puede salir Muchos peloteros Aquí en Venezuela Estamos viendo ahorita Que hay muchas escuelas Muchas academias Que tienen un muchachito De 10, 12 años Pues de ahí Uno los practica Y los lleva hasta los 16 años Y tienen la oportunidad Tienen el chance De ser alguien En el béisbol Y bien amigos De Magallanes TV Un momento muy especial Que se vive hoy acá En el Salón de la Fama Museo del Béisbol De Valencia El 15 aniversario Es el motivo principal Además de una actividad Especial Que se realizó A raíz de ello Y me acompaña Juan José Ávila Presidente del Salón de la Fama Del Museo del Béisbol Bueno Juan José Primero que nada Felicidades Felicidades por este Estos 15 años del museo Una noble Un noble sueño De Carlos Daniel Cárdenas Lares Y que ha venido continuándose Ahora también con alianza Con la Liga Venezolana de Béisbol Si bueno Muchas gracias Por la entrevista De verdad que hoy Un día Muy Un gran rejuicio Para todos nosotros Los amantes del béisbol Estamos cumpliendo Los 15 años Los primeros 15 años De este museo Ya Este Gracias a Dios Están enrumbados En la alianza Junto con La Liga Venezolana de Béisbol Y bueno En este momento En el día de hoy Tuvimos la presencia De tres salones de la fama Como son Antonio Arma Tremillo Hermoso Y Osvaldo Olivares Y también Este Un integrante De la Selección de Venezuela Que ganó la media de oro En los Panamericanos El 59 El señor Luis Manuel Hernández Que también Otro salón de la fama Entonces eso Nos ha conllevado Nada de realidad A hoy Tuvimos La firma de barajista Con el señor Antonio Arma También tuvo Osvaldo Olivares Hermoso Y también tuvimos Una clínica especial De bateo Que Con eso Estamos dando Mucho Hacia los jóvenes Sus familiares Vinieron todos Entonces eso De verdad que eso Nos llena mucho De orgullo De que estemos haciendo Estas cosas Lo cual va en beneficio De la juventud venezolana Y tener A estos grandes Peloteros Que fueron Y que han sido Y grandes personas Y que le den Esos consejos A los niños De verdad que eso No enorgullece mucho Y de verdad que Estamos muy contentos Con eso Nosotros hemos visto Que el museo Además de shows De barajitas Actividades especiales Que realizan La activación Ya desde varios meses De la máquina De bateo Que está Disponible Para todo el público Pero que sigue Que resto de actividades A lo largo de este año 2017 Este año Tenemos Unas actividades Muy importantes Como Vamos a tener Varios conversatorios En el marco De los 100 años En Magallanes Ya hemos hecho Contacto con el señor Francisco Zuniaga Que es escritor Que escribió un libro Sobre Magallanes Y en los próximos días Estaremos anunciando La fecha De ese evento Que vamos a tener Francisco Zuniaga Acá en el En el museo En el auditorio Donde él nos estará hablando Sobre el béisbol Y sobre el Magallanes Nosotros agradecidos Por la invitación A todo el equipo De Magallanes TV Y te pedimos además Que invites A toda la fanática De Venezuela Que se acerque Acá en el centro San Bill de Valencia Para que conozcan El templo del béisbol Venezolano Bueno mira De verdad que Primero muy contentos Con ustedes Que siempre han colaborado Con nosotros Y siguen colaborando Y bueno Esperamos que Nos sigan acompañando Y de verdad que Estamos muy contentos Con la capacidad Que tenemos En este momento Sabemos que Los recursos A veces se nos ponen Difíciles Pero bueno Estamos haciendo Todo lo posible Por el mantenimiento Del museo Y por seguir adelante Juan José Ávila Presidente del Salón De la Fama Museo del Béisbol Y seguimos con más De esta actividad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!